Muy buenos días, feliz sábado. Hoy es enero 13, vamos a compartir este tiempo con Dios y continuamos con nuestro tema, el anhelo de Dios. La palabra de Dios dice en Lucas 8, 43, 48. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años, padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Ella se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, respondió Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz. Hace unos días decíamos que debíamos tomar decisiones trascendentales porque muchas veces podemos ser nosotros mismos quienes impidamos que vayamos al siguiente nivel de nuestra fe. Dios quiere sanarnos, siempre, y eso incluye nuestro cuerpo. La primera decisión trascendental a la que nos llama es a creer y confiar en Él, por encima de nuestro dolor, por encima de los diagnósticos y las circunstancias. Pero aunque esto se lee y se dice fácil y rápido, humanamente realmente es muy difícil. Y por eso a veces las fuerzas parecen agotarse, porque el miedo y el dolor son o pueden llegar a ser muy fuertes. Se desata entonces su poder cuando, aún en medio de eso, podemos hablar con Él y pronunciar con las pocas fuerzas frases como Por eso conmueve tanto la historia de la mujer del flujo de sangre. Llevaba mucho tiempo perdiendo sangre y esto, desde el punto de vista médico, hacía que fuera casi imposible que hubiera vivido tanto en esas circunstancias. Sin embargo, Dios quería que ella nos enseñara. Dios la escogió para que ella nos enseñara una forma trascendental de fe. Esa fe que la hizo levantarse en medio de su debilidad y estar convencida de que tan solo un hilo, una parte de Él que era Jesús, podía sanarle. Imaginemos todo lo que se puede construir dentro de la mente de una persona con esa enfermedad. Sin embargo, el Espíritu hizo que en ella estuviera encendida la llama de la fe de una forma sobrenatural. Ella tomó una decisión trascendental, creer que podía pasar por en medio de la multitud y tocar al menos el borde del manto de Jesús. Y que con eso sería suficiente, porque su poder y su amor son siempre suficientes para sanarnos por dentro y por fuera. Luego Jesús mismo se estremece frente a esa expresión de fe y confianza. Ánimo. Ese mismo poder está a nuestro alcance. Es el mismo Jesús. Ayer, hoy y siempre. Vamos a orar. Gracias Señor por esta historia y por el mensaje tan claro. Gracias por darme ánimo y fuerzas para caminar confiando en Ti. Sabiendo que si Tú estás, Tú puedes sanarme por dentro y por fuera. Multiplica esta convicción, Señor, y aviva mi corazón en medio de mi dolor, en medio de las circunstancias difíciles, mías y de las personas que tanto amo. Te lo pido en medio de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 que suficientes. Y desde ya te doy las gracias y te doy la gloria por sanarme, no solo mi alma, sino mi cuerpo. Gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que hoy tengas un día en paz, que camines en paz, que camines en gozo y camines con esa certeza que no estás solo, que Dios está contigo, que Él es más que suficiente para sanarte, que Él anhela sanarte, quiere sanarte. Esa es su perfecta y buena voluntad para ti. Mira hacia adelante y camina en paz y seguro. Bendiciones.